Hemos empezado el programa de pavimentos, como nos habíamos comprometido, llegó la primera cuota, le ha llegado la primera cuota a la gente y estamos empezando la obra. Básicamente quiero hacer una aclaración, si bien posteriormente vamos a hablar un poquito del tema, que se empezó por las llambías, por dos razones. Una, porque estaba realizada esa cuadra, lo que es la base, la base hecha con escombros, ya estaba hecha hace mucho tiempo por el gran tránsito que tiene la cuadra, es la salida a lo que es la gente de la Serenísima, Parque Industrial y todo eso, así que habíamos hecho hace bastante tiempo el mejorado de la base, así que solo le faltaba emprolijar, emparejar y hacer la capa, la capa de asfáltica. Así que bueno, por esa razón empezamos por esa cuadra. Y además hay otro motivo que hace bastante tiempo, hace aproximadamente 6, 7, 8 meses, nosotros le pedimos al Consejo Deliberante y el Consejo nos hizo la ordenanza, nos sacó la ordenanza de hacer doble mano la calle Yambías. En este momento las dos manos tienen doble mano, a partir de cuando terminemos el asfalto, hagamos la señalización, cada una de las manos va a corresponder a una mano para cada una, es decir, va a actuar como una avenida donde la rambla va a ser el canal abierto, porque hay bastante problema allá, son calles angostas para hacer doble mano, son muy transitadas, así que bueno, como te decía, el Consejo Deliberante autorizó la ordenanza de hacerla una mano cada una, así que bueno, queremos concretar esa ordenanza, así que vamos a asfaltar, vamos a señalizarla y a partir de tenerla asfaltada y señalizada, vamos a empezar a implementar la ordenanza de una mano cada una, que calculamos que será aproximadamente en 15 días cuando terminemos el asfalto y la señalización. Ana Belli, 3, 4 cuadras ahora de un plan que abarca cuántas? Bueno, el programa como nos comprometimos oportunamente es un programa de aproximadamente 120 cuadras, que el objetivo es hacerlo en los 3 años de gestión que quedan, que completaríamos el 100% del asfalto, bueno, ya tenemos la ordenanza, ya hemos mandado al cobro las cuotas de asfalto. ¿Cuánto están pagando? Aproximadamente entre 200 y 300 pesos según los barrios, son 72 cuotas. Esto, como les he explicado por ahí, yo sé que a mucha gente le cuesta el pago, soy consciente, somos conscientes de que les cuesta, es la mejor financiación que pudimos hacer. Esto es un esfuerzo mutuo que tenemos que hacer entre los vecinos y el municipio, porque nosotros es una obra que la vamos a cobrar en 72 cuotas, es decir, en 6 años. El objetivo es hacerlo en 3 años y en el primer año, que va a ser ahora de marzo a marzo, el objetivo es hacer la accesibilidad a todos los barrios, a las 4 zonas en las que están divididas las zonas de asfalto faltante en Drenquilagüen. Son las 4 zonas, la zona este, la zona norte, la zona oeste y la zona sur. Son las 4 áreas de asfalto en que dividimos. El primer año, como te decía, la idea es la accesibilidad, hacer aquellas cuadras que nos garanticen la mayor accesibilidad a los barrios. Y en el segundo y tercer año, ir haciendo las distintas ramificaciones y las distintas cuadras. ¿Y el puente de la Moyar está ahí, casi terminado? El puente de la Moyar le falta muy poco, yo creo que en 15 días se va a estar terminando la obra de hormigón, después faltará un poquito lo que es barandas, también lo que es alguna señalización, pintura y demás. Yo creo que en un mes es una obra que está, ya completaríamos casi 3 de los 4 puentes que habíamos propuesto hacer. Faltaría solamente uno, que sería en el barrio, entre el barrio, lo que es el loteo Singlar, que le llamamos nosotros. Bueno, que vamos a ver si podemos continuar y hacerlo en algún momento del año.